Pues hagamos otro más. Ahora vamos a hacer un tiburón. ¿Qué te parece? Esa gran idea. Vamos a hacer un tiburón. Ahí les voy. Permítanme. Voy, 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 voy. Rápido un bombón. Ese tiburón se hace así. Hoja de rebusos, mis amigos. Shut up. Vamos a hacer el gran tiburón así. Eso. Y ahora de venida. Su galeta. Y por acá. Eso es también. Qué poderoso. Tiburón. Eso es todo, amigo. Y después aquí vamos por acá. Y después vamos por aquí. Y después por acá. Y sale por aquí. Y viene por acá el tiburón malvado. Está enojadísimo. Porque nos estamos riendo de él. Y se te voy a comer. Y miran aquí sus lindes apilados. Tan, 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 tan. Y tan, 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 tan. Recuerden que tiene muchos lindes este espécimen. Y después aquí, y después aquí, y después aquí. Ahí está. Por de Dios, el gran tiburón. Listo. Un tiburonazo. Por de Dios. Un gran tiburón. Bueno, mis amigos. Nos vemos en el siguiente video. Dale mucho, sí que. Está enojadísimo. Está enojadísimo. Va, va por su presa. ¡Tarán! ¡Ya! Me falta un poquito. Ándale, aquí. Para que se vea un poquito de loco, ¿no? Porque como que no se veía bien. Ahí queda entonces. Y el gran tiburón, el asesino. De los mares. ¡Tarán! Hacemos grandes espécimenes. Grandes espécimenes. Bueno, nos vemos en el siguiente video, mis amigos. Hasta la vista. Hay muchos tiques.